Sufrimos por las cosas que nos pasan, pero no por lo que realmente nos pasa, sino por la historia que nos contamos sobre eso que nos ha pasado. Bueno, en el vídeo te voy a explicar con detalle cómo puedes cambiar todo eso y muchos ejemplos que vas a poder poner en práctica en tu día a día. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres estar informado y te interesa este tipo de contenido, te suscribas a mi canal, le actives las campanitas para que así cada vez que suba un vídeo nuevo, en la propia red social de YouTube te aviese. Y ahora presta atención porque llevar a la práctica esto en tu vida te va a quitar una boina de intranquilidad, de sufrimiento, de nervios, de tristeza, de cualquier tipo de estas emociones, porque es lo que te está generando la película que te cuentas sobre eso que te pasa. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés espectacular. Espero que estés ¡buah! como realmente podemos decidir estarlo. Abre tu mente y enciende tu alma. Yo voy a seguir aquí compartiendo contigo todo el contenido de desarrollo personal, de autoconocimiento, que ha transformado mi vida. Sé que puede transformar la tuya y que además mi propósito es que los niños y jóvenes lo conozcan desde ya. Y por eso, si no me conoces, aprovecho para presentarte que soy la autora de la saga Tú Creas Tu Vida, que es un entrenamiento de desarrollo personal precisamente para ellos, para niños y jóvenes. Bueno, en el título te lo he puesto. Sufrimos porque lo hemos elegido. No lo hemos elegido conscientemente, por supuesto, pero sufrimos por la película que nos contamos. No solo por lo que ocurre, sino por lo que nos contamos sobre lo que ocurre. Y es que la realidad no es la misma para todos, sino que depende de varios factores, por supuesto. ¿De qué va a depender? Bueno, lo primero de todo, biológicamente hablando, no hay dos personas que sean exactamente iguales. Por supuesto que las experiencias, las vivencias que tiene, la realidad que le ha tocado vivir a cada uno es totalmente diferente. No podemos pensar que tenemos exactamente las mismas vivencias. Dos personas, aunque estén en entornos parecidos, por supuesto que no. Entonces, ¿de qué va a depender la interpretación que hacemos de la realidad? Por supuesto va a depender de nuestras experiencias, de las emociones que nos han generado experiencias similares en el pasado. Por eso, cuando las volvemos a revivir, hay muchas veces que puedes quizás incluso explotar de una manera ilógica, que ni siquiera tú entiendas, por un detalle tonto de alguien o por una tontería que te ha podido pasar. Y es que lo que ahí está sucediendo es que realmente te está trayendo al presente una emoción que viviste, puede ser incluso hace muchos años, pero que se te ha cristalizado, que no la has llegado a transitar correctamente. Y por eso cualquier pequeño detalle de tu día a día hace que explotes, como quieras. Puedes explotar en la emoción, puede ser que rompas a llorar de tristeza o pueda ser que te genere rabia. Y es por eso. Entonces, en función de las experiencias que hemos vivido, cada uno, en función de qué emociones nos han generado, en función de la información que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, según la situación que tenemos delante, según la realidad, según el hecho, que entre comillo así, porque puede ser que pensemos que es objetivo y que lo que ocurre es bueno o es malo, está bien o está mal, y lo entre comillo porque efectivamente es subjetivo. Esto va a depender siempre de nuestras vivencias en relación a ese hecho, a ese suceso que estamos presenciando. Entonces, esto parece que todos lo sabemos y que lo entendemos, pero llevarlo a la práctica requiere una y otra vez más, hablo de lo mismo, requiere de conciencia, de darte cuenta como lo que a ti te hace sufrir no es lo que ha ocurrido, sino la historia que te cuentas sobre lo que ha ocurrido. Eso es precisamente lo que nos genera la tristeza, el enfado, el malestar, lo que sea, pero ante cualquier suceso vas a estar contándote algo. Y ese algo que te cuentas es lo que te genera la ansiedad, la intranquilidad, la tristeza, el sufrimiento, porque, como dices a la bancita, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción, porque el sufrimiento no deja de ser la resistencia a ese hecho que te ha ocurrido. Pero ahora sí, no pretendo en este directo, porque ya he hecho otros en ese sentido y volveré a hacer, por supuesto. Por cierto, aprovecho para recordarte que si quieres estar continuamente informado o informada, cada vez que subo un directo, o incluso acceder a los que ya he hecho y están todos ordenados en mi canal de YouTube. Pone Raquel Cabello Gemino, además te dejaría aquí abajo el enlace y ahí tienes todo ordenado por listas de reproducción. Entonces, te decía que no pretendo en este vídeo entrar a fondo en el aspecto del sufrimiento. No, porque no solamente quiero ceñirme al sufrimiento o al dolor, sino incluso a cualquier aspecto de tu día a día, a cualquier intranquilidad, cualquier situación que vivas, no es tanto lo que te está ocurriendo, sino lo que tú te cuentas. Y fíjate que te voy a poner diferentes ejemplos que nos pueden ocurrir en cualquier momento a cualquiera de nosotros, ¿no? De nosotras. Si estás en un sitio, pues imagínate que es un parque, un colegio, un patio de un colegio, donde sea, que hay muchos niños, ¿no? Hay niños que están montando bastante alboroto, como hacen los niños, están jugando, incluso hay niños con bicicleta, y estás inquieto porque te parece que en cualquier momento te van a dar un empujón, estáis todos muy apretados, y de repente algo te empuja por detrás, además notas que es como una rueda quizás, ¿no? Porque es a la altura de tu pantorrilla por detrás, y ya es que te giras enfadado porque es que lo estabas imaginando, ¿no? Que iba a ocurrir, te iban a dar al final con una bici. ¿Y cómo cambia de repente cuando lo que te encuentras es una persona con una silla de ruedas que está intentando sortear un pequeño bordillo y no puede? Te cambia así la emoción, te cambia así la percepción. En ese momento cambias la historia que te estás contando y cambia todo. Vamos con más ejemplos. Estás en el coche, por la ciudad vas conduciendo, vas pensando en tus cosas, vas hablando por teléfono, o incluso vas escuchando música, no importa. Pero de repente tienes a un coche detrás que no para de pitarte, se te está pegando continuamente, y empiezas a contarte la película y decir, pues es que como te ha quedado un frenazo, es que se me va a comer, pero ¿cómo puede ir tan pegado? Pero, 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 pero. En un momento de estos, al final por el carril de la derecha, ese coche puede pasarte. Y cuando miras, además ya haciendo gestos, porque te ha generado ese sumo malestar, te das cuenta que en el copiloto hay una mujer embarazada y que están haciendo gestos, pues ¿de qué? Pues que está en pleno momento para poder ir corriendo al hospital. ¿Cómo te cambia la emoción en ese momento? Así. Así de fácil. Entonces, es posible, ¿no? Cambiar ese estado emocional en el que te encuentras en ese momento. ¿Por qué? Porque cambias la interpretación de lo que estaba sucediendo. Entonces, una y otra vez podemos ser conscientes que no es lo que nos pasa, sino la historia que nos contamos sobre lo que pasa. Siguiendo el libro conductor de la saga Tú creas tu vida, que está basado en el mundo del cine, voy a, hablando en esos términos, ¿no? Siempre hay un escenario que puede justificar y que hace que tenga sentido ese suceso que te ha ocurrido y que le dé explicación. Pero si no es capaz de buscar ese otro posible escenario a través del cual entiendas eso que ha sucedido, lo que vas a hacer es, vas a seguir sufriendo, vas a seguir resistiéndote, te vas a seguir cabreando, vas a seguir siempre pendiente de la actuación de los demás. Pero vamos más allá. Vas a seguir juzgando a las personas. Porque cuando no tienes esta conciencia, lo que haces es valorar las cosas en función de tus experiencias, en función de tus creencias. Y entonces, ¿todo es bueno o es malo? Y vienen los conflictos cuando los demás no actúan como tú querrías que actuase. O como tú no actuarías. Me da lo mismo, porque también somos muy de eso, normalmente. Solemos decir, no, no, es que yo quiera que haga eso, es que es lo que yo habría hecho en su lugar. Y nos parece ético, y nos parece lo más razonable, y nos parece tener la razón. Y nos ponemos ahí brutos o brutas porque queremos tener la razón. Porque tenemos la razón y lo vemos clarísimo ante un hecho. Pues por favor, toma conciencia, busca ese otro escenario que puede dar sentido a lo que está pasando. que no estarás viendo todo, que no estarás viendo toda la realidad, todos los diferentes puntos de vista. Y esto en el comportamiento de las personas se llama buscar la intención positiva. Detrás de cada comportamiento, por más ilógico que nos parezca, por más pésimo que nos parezca, al final, todos los comportamientos vienen motivados por una intención positiva. Y eso, llevarlo a tu día a día, en la relación con las personas, una vez más, te vuelve a quitar ese sufrimiento, esas emociones que te arrebatan tu paz y tu tranquilidad, porque tú estás en la razón, porque es que lo que te ha hecho fulanito, porque es que lo que te ha dicho, porque no importa. Y no se trata de justificar, no se trata de, entonces, tolear las cosas, pero si lo que se trata es de a ver qué película te estás contando, qué es lo que a ti te hace sufrir. Eres tú quien sufre, por eso, ¿no? Siguiendo con otros ejemplos, y esto me ha pasado a mí, esto me pasó a mí, estar en una fila de un comercio y estar con mi hija pequeña y delante del mostrador había un padre con un niño, tendría el niño, pues a lo mejor, cinco o seis años, quizás, más o menos, o seis o siete. Y mi hija tenía, no recuerdo exactamente qué juguete, pero tenía un juguete en la mano y llegó el niño, se dio la vuelta, vio el juguete y fue instintivo, ¿no? O sea, fue ver el juguete, coger el juguete y quedárselo. Entonces, estaba jugando. En ese momento, sé sincero, sé sincero. En ese momento, ¿qué piensas? Jolín, el niño este, ¿no? Pues está mal lo que ha hecho. Está mal porque llega, no lo pide, lo coge, tal. ¿en qué momento se desbanca todo? Y me hizo la cabeza, os lo aseguro, ¿en qué momento se desbanca? En el momento en que se da cuenta el padre, porque estaba, le estaban atendiendo, entonces, él no se había dado cuenta. Entonces, en el momento que el padre se da cuenta y ya pide disculpas, habla con el niño, le explica, le coge el juguete, se lo le duele a mi hija y a mí me explica, me pide disculpas explicándome que es autista. Pues pasa lo mismo, ¿cómo te cambia el concepto? ¿Cómo te cambia la historia que te estás contando? Así. ¿Cuándo? Cuando tienes toda la información. Y en este caso, no es algo que te esté generando un sufrimiento, un malestar, una inquietud, un cabreo, ¿no? Pero que con los ejemplos de antes lo estaba contando, ahora ha llevado a tu vida, ha llevado a tu vida con esa situación, por ejemplo, en relación con personas en las que tú, mira a ver qué historia es la que te estás contando, qué es la que te está generando ese malestar, ese sufrimiento que no te permite estar en paz. Porque hay un escenario, hay un escenario, hay una mujer de parto en el ejemplo de antes, hay una persona en silla de ruedas en otro ejemplo, hay un niño autista en este ejemplo, hay un escenario que no es el primero que te viene. a la cabeza que no es en el que tú piensas, pero que por eso precisamente es por lo que no lo entiendes. ¿Y qué hacemos en el día a día? Pues normalmente no nos paramos a pensar, espera, espera, a lo mejor esta persona me ha dicho esto porque para ella puede tener sentido, no, ¿qué hacemos? es que me has dicho o es que me ha dicho fulanito, es que me ha hecho, es que no puede ser. Ahí estamos sufriendo nosotros. Ahora, llévalo a la conciencia, qué película te estás contando sobre eso que te está pasando y busca qué otras interpretaciones puede haber y que le den sentido. Hay una historia también que me acaba de venir a la cabeza que no recuerdo donde la leí, la escuché, pero en más de un sitio, ¿eh? En la que en un transporte público había unos niños, dos niños, dos hermanos que estaban alborotando muchísimo, ¿no? Incluso molestando a algún pasajero porque no intencionadamente, pero, bueno, pues de cómo estaban revoloteando y demás, pues estaban pues perturbando, ¿no? El entorno dentro del transporte público y el padre estaba sentado y sin decirles nada y llega una persona y al final le recrimina porque le juzga porque, como digo, la historia que te cuentas está, tú tienes razón, no ves otras posibilidades, entonces, o está bien o está mal, ¿vale? Le recrimina que no está haciendo nada que la que están montando a sus hijos y que no les está llamando la atención y que son unos malcriados, unos niños mimados, bla, 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 bla. Y la respuesta del padre es que no sabe ni dónde está porque acaba de fallecer, su madre acaba de salir del hospital y su mujer, la madre de sus hijos, acaba de fallecer. otra vez, otra vez, otro escenario que puede justificar, que puede dar explicación a esa situación, ¿no? O sea que esto es, por supuesto, continuamente y no nos tenemos que ir solamente a temas así, dramáticos, por eso he querido poner el ejemplo también del parto, ¿no? de la mujer que va en el parto y es el coche que te va pitando y te está molestando. Es que siempre hay detrás un escenario o algo, me insisto en el escenario porque es este hilo conductor en el mundo cinéfilo, como siempre te digo, de la saga Tú creas tu vida, ¿no? Pero siempre hay un escenario en el cual tiene sentido esa reacción, ese suceso, ese hecho y la realidad es neutra. Te voy a decir una frase que me ha gustado mucho que me he apuntado y traté de leer literal. Lo que sucede es lo que es, lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos. Lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos porque realmente acabamos reaccionando ante las cosas que nos ocurren, ¿no? Según el estado emocional en el que estamos y ese estado emocional va a depender de qué pensamientos tenemos aquí, de qué historia nos estamos contando sobre eso que nos pasa. Si me estás viendo y ya perteneces a esas tantas personas que ya son lectores de la saga Tú creas tu vida, sabrás que en la dedicatoria del segundo tomo en concreto de Tú protagonizas tu vida pongo la siguiente dedicatoria, aunque luego te haya añadido algo más personal, pero en la dedicatoria del segundo tomo siempre pongo lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Ahí es donde está la clave. ¿Y por qué lo pongo en el segundo tomo que es Tú protagonizas tu vida? Porque cada uno, si nuestra vida es una película, cada uno somos los protagonistas de nuestra vida. eso es obvio y evidente. Pero la clave está en cómo interpretas tu papel de protagonista. Entonces, incluso aunque tengas la concepción de pensar que la vida se trata comparándolo con una película, se trata de ser el protagonista, pero esperar a que te vayan sucediendo las cosas. Y según te vayan sucediendo, pues vas actuando. Aunque tengas esa concepción, la clave está que haces tú con aquellas cosas que te llegan, con lo que te ocurre. Por supuesto, el mensaje principal de Tú creas tu vida no es que se trata de la suerte, no es que se trata de que tú seas el protagonista y estás esperando a ver qué te ocurre. Se trata que tú eres creador de tu propia vida o creadora, que tú no seas ante ese protagonista. Que tú eres guionista y también eres director o directora. De hecho, co-director o co-directora con ese gran director que cada uno podemos decidir si es Dios, energía, inteligencia superior, universo, como quieras. Entonces, depende de nosotros. Si cambias la historia que te cuentas, vas a empezar a cambiar radicalmente de momento tu paz interior. que es súper importante. Empiezas a ver las cosas de otra manera porque empiezas a descubrir cómo todo puede tener una explicación y no tienes que tener tú la razón. La razón la tienes porque no estás viendo esas otras posibilidades. Precisamente, esta es una imagen muy ilustrativa, ¿no? en el tercer tomo, por ejemplo, en esta imagen, bueno, como aquí cada una de estas dos personas tiene la razón para esta persona, como lo veo reflejado, para esta persona es un 6 y para esta persona es un 9 y podrían estar discutiendo eternamente porque para uno es un 6 pero este ve un 6 y para el otro es un 9 y ¿qué hacemos con esto? ¿Qué confrontaciones suponen? ¿Qué películas estaría contando uno diciendo pero el otro ¿cómo puede un 9? Y es que encima me dice que es un 9 pero ¿cómo no es un 9 si es un 6? pues eso es lo que hacemos continuamente ¿por qué? por no tener esa conciencia pero podemos decidir llevarlo a nuestra vida así y también podemos ocuparnos que nuestros hijos lo aprendan ya ¿les va? ¿les va a procurar mucha esta conciencia en este sentido? mucha tranquilidad mucha paz interior mucha paz mental mucho sobre todo tomar decisiones más bien acordes a lo que quieres conseguir y no acordes a que estás haciendo un arrebato de emoción porque no estás justificando todo pero no reaccionas de la manera incorrecta ¿no? entonces por una parte esa paz esa tranquilidad por otra parte esto lleva al respeto al respeto porque nos pasamos demasiado tiempo juzgando a los demás y no somos quien para juzgar la vida de nadie porque no sabemos qué experiencias ha tenido qué emociones ha transitado o está transitando qué batalla interior está librando todos estamos librando diferentes batallas en diferentes aspectos y juzgar a una persona por un hecho que haya sucedido que haya provocado por algo que haya dicho por muy malo que lo puedas ver puede tener un escenario y de hecho lo tendrá donde para esa persona tiene sentido haber actuado así así que vamos al respeto y vamos también a la humildad hablando también de nuestros hijos nuestras personas que tengamos en nuestro entorno niños niñas jóvenes qué importante tener esa humildad para poder reconocer que quizás no tienes toda la información que quizás no tienes toda la razón porque te falta información actualmente lo importante que es hablando de que no se tiene toda la información que los niños y jóvenes aprendan esto porque están recibiendo cantidad de informaciones a nivel de mensajes por ejemplo de whatsapp o de comentarios entre ellos y no tienen por qué dar válido que fulanito o fulanita ha hecho esto o ha hecho lo otro no hay que darlo todo por válido no hay que juzgar a los demás desde el respeto pero también desde esa humildad como te digo de ser consciente que te puede estar faltando información eso desde la primera página lo voy a buscar desde el principio del primer tomo es algo que aquí ya me aparece a la mano es algo que también empiezan a aprender en la saga tú creas tu vida porque me parece fundamental que aprendan a pensar fuera de la caja porque eso es lo que les va a permitir cuando lleguen adolescentes cuando lleguen a situaciones en las que queremos que tengan la determinación y la claridad de ideas de decir no a según qué circunstancias a fumar a beber a lo que sea a hacer lo que sea ese tipo de cosas esas películas que nos contamos que nos preocupan que se puedan ver envueltos el día de mañana pues eso es que hay que entrenarlo ya eso no les va a surgir por la vida propia eso se entrena eso hay que estar tener ese hábito esa forma de pensar esas conexiones neuronales ya establecidas y que tengan esa opción en su cabeza ya de decir bueno a lo mejor no es así de simple a lo mejor me falta ver otra parte de esta información y aquí como te decía en el primer tomo en tu creas tu vida desde la primera página estamos en la página 51 pero teniendo en cuenta que hay introducción y todo aquí con esta imagen en la que se ve la leona y aquí lo que ves bueno pues que parece que es que se ha comido a un cachorro vamos se lo va a comer lo ha matado y se lo va a comer y como al darle la vuelta es que es su cachorro y lo está simplemente llevando de un sitio a otro esto vuelve a ser lo mismo del ejemplo del 6 y el 9 entonces en tus situaciones de tu día a día vamos a ver qué historia te estás contando que te genera esos malestar al final el sufrimiento es opcional el dolor no pero el sufrimiento sí es resistirnos a eso llevarlo a la conciencia y ocuparnos de que nuestros hijos lo aprendan ya para mí es una una garantía que van a tener esa capacidad de tener conciencia de tener claridad de ideas que les va a permitir después tomar las decisiones más adecuadas porque van a ser conscientes porque por supuesto dependen del estado emocional en el que se encuentren pero como también podemos ocuparnos de esa inteligencia emocional pues en el momento en que tú cualquier circunstancia de estas que os decía ejemplos cotidianos empiezas y es un hábito a mí por supuesto me sigue pasando muchas veces pero automáticamente te salta el resorte y cuando vas a reaccionar ante algo dices ojo no sé qué le puede estar pasando a esa persona no sé qué está pensando no sé qué le puede generar pero sé que hay una intención positiva que motiva a esa persona a hacer eso una intención positiva de cubrir una necesidad básica que no la tiene atendida y que necesita cubrirla de esa manera y eso es fundamental para llevarlo a tu vida para ese autoconocimiento para ese crecimiento personal bueno hay un montón de ejemplos te voy a dejar un último ejemplo que lo voy a subir en forma de de río de tiktok también en todas mis redes sociales porque me ha parecido que de una manera muy graciosa refleja esto que te estoy diciendo como la realidad en sí es lo que es pero según la información que tú tienes lo interpretas de una manera o lo interpretas de otra y es en una entrevista a un actor que se llama que me lo he apuntado por aquí Ben Affleck que le están preguntando le dicen que si sabe hablar algo de español que conoce algunas palabras en español y él dice que sí que unas cuantas y tal y le preguntan que qué palabra es la que más le gusta del español y dice sacapuntas y el humor viene en el que él dice que ya sabe lo que significa pero claro que es que le parece a él de inicio le parecía literalmente como algo muy grosero ¿no? entonces a nosotros a hispanohablantes nos puede parecer algo grosero o la palabra sacapuntas pero en ningún momento ¿no? es que en ninguna circunstancia le podemos encontrar ese sentido grosero y sin embargo a una persona que no habla español la primera vez que conoce la palabra sacapuntas por su experiencia por la relación que tenga con su idioma por lo que sea le genera esa interpretación entonces una vez más como no es la realidad no es una sino que la interpretación que hacemos de ella es lo que nos va a ir marcando nuestra vida ¿no? así que hasta aquí llego con esto que yo espero que te haya servido que te haya ayudado por favor que lo apliques a tu vida a tu día a día verás como vas a quitarte una boina una pesada mental impresionante pero sobre todo sobre todo porque es que mi propósito son ellos los niños y jóvenes de verdad pienso que el mayor favor que les puedes hacer a tus hijos o a esas personitas que tengas en tu entorno es ocuparte que aprendan ya todo este tipo de cosas ¿no? les va a evitar tanto sufrimiento les va a permitir tener ese crecimiento personal correcto y es que ellos están precisamente en ese momento ¿no? de crecimiento y nos ocupamos de su crecimiento físico por supuesto de su crecimiento intelectual ¿qué pasa con el autoconocimiento? ¿qué pasa con la gestión emocional? con el conocimiento de uno mismo con la gestión espiritual conectar con tu propio ser saber que tienes una esencia un ser único extraordinario e irrepetible ¿qué pasa con la gestión mental de tus pensamientos? de saber cómo funciona la mente de intentar que no cambies de que no salgas de tu zona de confort pero eso no te acerca a lo que quieres conseguir bueno si realmente quieres ocuparte de eso entonces nos vemos en las páginas de la saga Tú creas tu vida es muy fácil conseguirla si la quieres tener es tan fácil como entrar en mi página web que aquí abajo te deja el enlace envío a cualquier país además lo envío con dedicatoria que escribo con todo mi cariño con todo mi amor cuando haces el pedido precisamente hoy había alguien que me lo estaba preguntando por mensaje privado cuando haces el pedido directamente ahora te aparece un formulario en el cual puedes escribir qué nombres quieres que ponga yo en la dedicatoria incluso si quieres qué edades qué edad o qué edades tienen las personas que van a tener esta saga y la van a poder disfrutar experimentar porque va mucho más allá de lectura son en total son más de 720 páginas pero después hay más de 50 códigos QR que enlazan a diferente tipo de actividades desde imprimibles hasta manualidades cortos animados vídeos míos ampliándoles información o explicándoles ejercicios hay actividades de mindfulness hay meditaciones hay actividades de realidad aumentada en las que interactúan y que lo que hacen es reforzar más cada concepto que están aprendiendo bueno es que estoy enamorada de la obra porque es que sé lo que contiene que es fundamental para que les pueda ayudar muchísimo en su desarrollo personal en su autoconocimiento en creer en ellos mismos en ser conscientes de todo su potencial y a partir de ahí es cuando se desarrollan hábitos bueno un montón de recursos y de metodologías que están aplicables aplicadas aquí y que ellos aplican para su día a día afirmaciones de todo déjame que te recuerde que si te gusta este tipo de contenido lo primero si te ha gustado y crees que te ha servido y además crees que le puede servir a alguien me encantaría que le des me gusta que lo compartas que etiquetes a alguien es que eso hace que podamos llevarlo a cuanta más gente mejor y es un mensaje muy urgente de verdad muy necesario sobre todo en los niños y jóvenes así que estaría súper agradecida que lo hagas ya sé que estáis muchas personas que le dais ese amor siempre a los vídeos yo os lo agradezco de todo corazón y además si no estás suscrito o suscrita te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube ahí tienes todos los vídeos organizados si activas la campanita cada vez que subo un vídeo nuevo te avisa y así ya puedes llegar verlo también hay los me gustas todo fenomenal para poder expandir esto a cuanta más gente mejor que te voy a decir una vez más que eres muy importante no solamente para tu entorno más cercano no solo para mí que por supuesto que lo eres sino para el mundo entero para ese gran director para ti puede ser Dios, energía, universo lo que sea pero también ese gran favor que le puedes hacer a tus hijos que es haber de saber que también ellos son súper importantes solo por ser ellos también para vosotros pero también para el mundo entero y para ese gran director y que cuando tú decides ser el guionista el protagonista y el director de tu vida al final tú creas tu vida tú estás creando tu vida de una manera consciente y puedes ver en la pantalla ese guión que tú quieres esos sueños que tú quieres cumplir y que quieres ver realizados te quiero muchísimo y nos vemos por aquí Adiós